¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros Tiempo aquí en Televisión Mediterráneo a partir de ahora para el análisis de lo que sucede en la Iglesia en Valencia. Y hoy en particular vamos a hablar, entre otros temas, de un asunto del que vamos hablando en las últimas semanas aquí en Encuentros. Hemos hecho referencia a él, pero hoy por la importancia que tiene y por también la preocupación que está suscitando en muchas familias aquí en Valencia, vamos a desarrollarlo de manera mucho más amplia. Nos estamos refiriendo al llamado y al famoso, por desgracia, arreglo escolar. Esa decisión de la Consejería de Educación de reducir aulas en la escuela concertada. Una medida que ha afectado y muy de lleno también a la escuela católica. ¿Qué tal, María José? Buenos días. Hola, buenos días. Pues es que además de que es un tema que nos interesa muchísimo y que queremos estar al frente de ello y poder esclarecer un poco más qué es lo que está ocurriendo, además mañana en la Plaza de la Virgen habrá una concentración festiva lúdica que convoca a toda la escuela concertada y también a las asociaciones de padres y a sindicatos, bajo el lema el concierto de conciertos. Es una medida con la que se manifestará el malestar que existe al respecto de lo que estamos hablando, del arreglo educativo, esa planificación escolar de la enseñanza concertada que ha elaborado la Consejería de Educación y por el que se suprimen para el próximo curso 36 aulas en colegios concertados mientras se abren nuevas aulas en colegios públicos. Como veremos, un arreglo educativo que castiga a los colegios, pero que también, que estos colegios también realizan una gran labor social. Y también queremos hablar del jubileo de las familias. Desde encuentros invitamos también a que padres, niños y abuelos participen esta tarde en la jornada festiva que juntos den testimonio del valor de la familia, este gran lugar privilegiado donde experimentar también la alegría del perdón. Luego les diremos a qué hora y a dónde se tienen que dirigir. Bien, pues comenzamos en encuentros. Recuerden también que nos pueden a partir de ahora hacer sus comentarios, sus aportaciones a través de las redes sociales y en concreto en Twitter con el hashtag laalmohadillaencuentrosTVM. También en esa red social nos pueden seguir en la cuenta con el mismo nombre y también el mismo nombre a través de Facebook. Así que, comenzamos. Bien, pues ahora si entramos en materia, queremos hablar de ese arreglo escolar, de esa decisión de la Consejería de Educación de reducir algunas aulas de la escuela concertada en la Comunidad Valenciana. Esa medida ha afectado de lleno a los colegios católicos, tanto centros educativos de titularidad diocesana como también de congregaciones religiosas. Queremos no solo saber qué grado de incidencia ha tenido en esa escuela católica, sino también fundamentar por qué la escuela católica todavía hay que seguir reivindicando, que también colabore con el Estado, en este caso a través de la administración autonómica, a través de esos conciertos para facilitar que puedan seguir desarrollando esa importante actividad, que también a partir de ahora y aquí en encuentros vamos a tratar de analizar. ¿Con quién? Pues con dos representantes de unas de las entidades más afectadas por esta planificación de la Consejería de Educación. Ellos son, por un lado, Rafael Cerda, presidente de la Comisión Diocesana de Enseñanza. Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Y también tenemos con nosotros a Vicente Morro, que es presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, aquí en Valencia. Vicente, buenos días también. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Y bienvenido. Gracias a vosotros por estar aquí. Y bueno, antes de entrar más en profundidad y analizar con detenimiento todo lo que está sucediendo en este momento, cómo va a ser también esa concentración de este domingo a favor de la libertad de enseñanza, pero una primera valoración rápida de cómo han recibido, en este caso, los colegios diocesanos, Rafael, también Vicente, los padres de alumnos católicos, esta medida de la Consejería de Educación, este arreglo escolar. A ver, se ha recibido en primer momento con sorpresa porque no teníamos ningún dato que nos hiciera pensar que esto podría ser así, que estas decisiones se tomaran así. Y en segundo lugar, pues con preocupación. Una preocupación doble, preocupación por lo que significa para cada uno de los colegios que les han quitado o que no van a disponer para el próximo curso de esa aula, y también preocupación por lo que hace referencia a las posibles familias que tenían esta opción tomada para la educación de sus hijos y que tampoco la van a poder tener, porque estas decisiones se han tomado antes de establecer el plazo o antes de abrirse el plazo para hacer las solicitudes, con lo cual no sabemos si esas aulas iban a tener alumnos o solicitudes por parte de los padres, o no las iban a tener, no lo sabemos. Los padres de alumnos, Vicente, ¿cómo han tomado esta decisión? Pues con mucha preocupación y con mucha angustia, ¿no? Porque, como ha dicho Rafael, tomada a escasos días de iniciarse el proceso, con lo cual la gente más o menos ya tenía pensada cuáles eran sus preferencias, cuáles eran, dónde iban a poder ejercer, porque al final estamos hablando de un derecho, ¿no? Entonces, dónde iban a poder ejercer ese derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Entonces, cada uno más o menos ya había pensado, yo quiero este centro, yo quiero este otro, me parece bien su línea, me parece bien su planteamiento, y dentro de ese posicionamiento de las familias, de repente, llega una decisión de la administración que dice, a partir de ahora ya no puedes elegir esto, ¿no? Digamos, de alguna manera se recorta la libertad de elección, que es un derecho constitucional, y con estas decisiones se recorta, y además con angustia también, porque seguramente habrá muchos casos en los que si cierras un aula de tres años y ahí tenías previsto llevar a tu segundo hijo, y a lo mejor el primero lo tienes en primaria con seis, siete años, ya no van a ir juntos al mismo colegio, por una decisión, en algunos casos, arbitraria de la administración. Por lo tanto, a las familias les afecta también doblemente, ¿no? Una preocupación general por recortar las libertades y los derechos, que deberían estar salvaguardados, puesto que son constitucionales, pero también en casos concretos, porque puede obligar a familias a llevar hijos a dos centros distintos. Rafael, en este punto, ¿cuál es el grado de incidencia que están teniendo estos recortes en la escuela católica? ¿Un grado de incidencia? El grado de incidencia... A ver, aquí hay que decir, no la verdad, que todos los años hay alguna unidad que se cierre en algún centro, porque los barrios van cambiando, emigrecen y tal. Una cuestión es las aulas que se pueden ir cerrando cada año en los centros, y otra cosa diferente es lo que nos ha ocurrido este año. ¿Cuál es la diferencia? Y es que no solamente lo que he dicho antes, esas decisiones se han tomado antes del periodo de solicitud de plazas, sino que además tenemos el otro inconveniente, y es que son aulas difícilmente recuperables, cuando en muchísimas ocasiones no hay argumentaciones para que eso pueda ser así. Entonces, por eso digo que cuando hay que cerrar, porque no hay alumnos, estamos todos de acuerdo, y nos duele, claro que sí. El problema es cuando no tenemos las oportunidades suficientes para comprobar si realmente es posible. Y ahí está en juego la libertad de los padres, como ha dicho el presidente, ahí está en juego los salarios de los profesores, porque tenemos que tener en cuenta que los colegios nuestros en su momento tomaron una opción, y la opción que tomaron es que fueran colegios populares. La escuela católica en general son colegios populares. Por tanto, el tipo de personas que vienen a nuestros colegios o es acogiéndose al derecho a la libertad, a la gratuidad de la enseñanza, o no pueden venir. Se habla, sin embargo, muchas veces de si la escuela católica es elitista, ¿no? Y muchas veces lo que encontramos son porcentajes de alumnos, por ejemplo, inmigrantes, elevadísimos en algunos colegios. Mira, Eduardo, sobre la escuela católica elitista, yo lo que te diría sería que hay escuela católica que, porque tienen muchísimos años, tienen edificios sólidos y, diríamos, dignos de, o sea, que aparentan, pero que son edificios que los han recibido de generaciones anteriores y que esos edificios los han ido cuidando. Oye, en mi pueblo hay un grupo escolar que tiene una fachada preciosa, porque son construcciones antiguas y se han mantenido. Pero, en general, en general, la escuela concertada católica en concreto, que es la que yo conozco, estamos hablando de clases medias, clases bajas y después tenemos, además, yo creo que todos podríamos hablar de colegios en zonas concretas, en las periferias, que llama el Papa Francisco, que están haciendo un trabajo no solamente de formación, de educación, sino de cuidado de la persona, de preocuparse por su desarrollo, de saber si ese niño, cuando se duerme en clases por algo físico, si es, detectar si hay niños que van al colegio y lo único que han tomado antes de venir es un vaso de agua con un poquito de cacao. A veces, incluso, esa labor fuera del horario lectivo. Estábamos viendo antes unas imágenes, precisamente, del Colegio Santiago Apóstol de aquí de Valencia, que estuvieron precisamente aquí en el programa de encuentros explicándonos su labor y nos llamaba mucho la atención que incluso los sábados por la mañana con un grupo de voluntarios, pues los chavales podían ir ahí para tener clases de refuerzo y, bueno, en definitiva, una educación integral. Una labor, por tanto, social, pues, clarísima. Si eso es así, que es así, Vicente, ¿qué hay detrás de esta medida de la Consejería de Educación que decide reducir estas aulas en la escuela concertada y, sin embargo, crear 400 nuevas unidades en la escuela pública? Cuando, de hecho, uno de los argumentos que se han dado desde la Administración Autonómica es la baja natalidad, precisamente, para fraguar este cambio. Pero luego genera esas plazas públicas. No se acaba de entender esto. Sí, sí, se entiende, se entiende perfectamente. Pero lo que hay es una voluntad deliberada de raíz ideológica de cambiar el sistema educativo. Es decir, se busca un trasvase de alumnado de la educación concertada que es elegida libremente por las familias. A nadie le obligan a ir a un centro concertado. Las familias, de hecho, hay mucha más demanda que plazas que se ofertan, desgraciadamente, y mucha gente, todo proceso tras proceso, se queda fuera y no puede acceder a los colegios que desearía. Entonces, muchas familias se quedan fuera y lo que hay es una voluntad deliberada de hacer un trasvase. ¿Por qué? Porque, en el fondo, la escuela concertada es una escuela que tiene unos determinados valores. Hay una parte de la escuela que es católica, confesional, hay otras que no, pero siempre hay unos valores, hay una preocupación específica por el alumno, por la individualidad. y lo que pretende la administración con un proyecto político, ideológico, además programático, estaba claro, estaba en su programa electoral, no han engañado a nadie, sabemos que no les gusta la concertada y, además, de hecho, una parte de la comunidad educativa tiene muy claro que quieren una escuela única, pública y laica, y de ahí no lo saques. Y, entonces, hay un programa, hay un programa que lo que pretende es este trasvase. Y, a través del arreglo escolar, a través de la nueva legislación, con los decretos de admisiones, con la supresión del distrito único, es decir, hay todo un programa deliberado porque la administración, en este momento, no cree en la libertad de elección de las familias, no es algo que nos hayamos inventado, es que lo dicen, es que dicen que no, que por encima de la libertad tiene que estar la equidad y equidad es lo que ellos deciden. Y olvidan los principios constitucionales, olvidan que, además, incluso a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay toda una serie de argumentos legales que defienden la existencia de la concertada. Entonces, ¿qué hace la administración? Decir, bueno, yo no puedo quitarla, porque de hecho no pueden, evidentemente, en este momento en Valencia representa prácticamente un tercio, un poco menos de un tercio, pero prácticamente, en la comunidad valenciana, prácticamente un tercio, por lo tanto, ellos de la noche a la mañana no lo pueden eliminar, pero sí que hay una voluntad declarada por el propio conseller de que la educación concertada sea residual y subsidiaria, cuando lo que nos dice la legislación es que debe ser complementaria. Por lo tanto, y además, en el caso concreto del arreglo escolar, lo que se demuestra es que los números no se han hecho bien, porque si han tenido que aceptar, digamos, en la primera fase de alegaciones nada más, han tenido que prácticamente reconocer que en un tercio de los casos no tenían razón y han tenido que, digamos de alguna manera, devolver la vida a esas aulas que ya habían anulado, quiere decir que esos números, porque ¿quién tiene los datos de la escolarización? ¿Quién tiene los datos de lo que está pasando en las aulas? La administración. La misma administración que dice cierres esta aula cuando el colegio le hace una demostración, tiene que decir no se cierra, luego estaba mal hecha la propuesta. Dentro de este grupo de alegaciones que nos estás mencionando, ¿qué acciones se están haciendo desde la FECAPA ante esta medida? Bueno, vamos a ver, las alegaciones estas, en concreto, son las alegaciones de los titulares de los centros, son los que han recibido, porque además, esta parte del arreglo escolar se ha hecho, digamos, de alguna manera, de tapadillo, porque se le ha comunicado exclusivamente al titular, al director del centro, o sea, no se ha comunicado como sí que se hizo con el arreglo de la pública de una forma abierta, no, el arreglo, el denominado arreglo, lo que desgraciadamente no parece que está siendo casi más otra cosa, pero bueno, el denominado arreglo se está haciendo, se le ha notificado exclusivamente a los titulares, a los directores de los centros, ni siquiera a las patronales, ni siquiera a las titulares, a cada centro en concreto se le ha comunicado, por lo tanto, digamos que la capacidad de reacción ha sido muy, y además, lógicamente, en este caso, la competencia, digamos, para defender eso es de titular, por supuesto que los padres estamos detrás, por supuesto que en este momento hay una plena unidad, una plena comunión en todo el sector de la concertada, profesores, personal no docente, titulares, padres, estamos a una, porque sabemos, estamos defendiendo un derecho constitucional, estamos defendiendo una libertad, y sobre todo, estamos defendiendo décadas y décadas de trabajo, y de trabajo muy bien hecho, la escuela concertada ha hecho muchísimo socialmente, educativamente, por lo tanto, estamos todos defendiendo ese modelo que solo, ni por economía, ni por números, porque ya hemos visto que están mal hechos y muchas veces han tenido que rectificar, ni por economía, ni por números, ni por principios, ni por derecho, se merece este ataque, hay muchas décadas de trabajo detrás, mucho esfuerzo de muchos profesores, mucha dedicación, y por lo tanto, no entendemos, entendemos, pero no consideramos justo este ataque que ha habido a la concertada en estos momentos. Además, se ha producido, entiendo, por lo que estáis comentando, sin una reunión previa de trabajo, sin un mínimo consenso, diálogo con la administración autonómica, sino que ha sido una decisión unilateral, ni con los titulares de los centros, ni por supuesto con los padres católicos, entendemos que ha habido ninguna mediación o reunión previa, por lo menos, ¿no? A los centros, a la patronal de los centros católicos, no se les ha convocado previamente para discutir o por lo menos para presentarles y argumentarles las decisiones. Se ha hecho, como ha dicho Vicente, directamente a los centros. Sí que es verdad que cuando lo pedimos y entonces, posteriormente, después de recibirlo en los centros y de sacarlo en los medios de comunicación, nos llegó, pues por los métodos ordinarios, la lista de las decisiones tomadas. Rafael Serra, ¿cómo defendería al presidente no solo de la Comisión Diocesana de Enseñanza, sino también de la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos en la Archidiócesis de Valencia? Creo que son casi 70 colegios, ¿no? 68. 68 colegios. ¿Cómo definirías la labor de la enseñanza católica, el papel que están ejerciendo ahora mismo, la labor social también, el bien social que genera la escuela católica y por el cual debería ser contemplado y, bueno, pues ha ayudado, ¿no? Colaborado de alguna manera también por las autoridades públicas. Mira, yo te diría para empezar como prólogo, si me permites, que nosotros no vamos contra nadie. Es decir, yo, aunque nací un poquito antes, pero yo soy ya de la democracia y realmente estoy convencido que vivimos en un estado social de derecho y libre y que, por tanto, ¿cuál es la aportación que nosotros hacemos? La aportación que nosotros hacemos es la aportación a la sociedad de aquello que somos, de aquello que creemos y con los medios que tenemos a nuestra disposición. Evidentemente también todos aquellos que, a los cuales las familias tienen derecho por las leyes establecidas. A partir de ahí, primera cuestión, nosotros intentamos ofrecer una educación que sea una educación que ayude a ese alumno que mañana va a ser un ciudadano adulto a ser un hombre y una mujer que puedan ser unas personas libres. ¿Por qué? Pues porque se les ha intentado transmitir unos fundamentos básicos desde los cuales pueda distinguir entre el bien y el mal, desde los cuales pueda distinguir lo mejor y lo peor y desde los cuales pueda tener criterios propios para escuchar a los demás y saber cuándo está de acuerdo y cuándo no está de acuerdo. Hacer buenos ciudadanos, ¿no? En definitiva. Buenos hombres, buenas personas, personas, que esas personas después somos ciudadanos. Y aparte es un valor añadido el que da la escuela católica y concertada. Yo entiendo que sí. Después, la segunda, la segunda, el segundo servicio que queremos que hacemos, pues es un servicio este que tiene esta dimensión social, que es la que hoy más se valora, más se conoce. En el caso, ya os lo he dicho antes, la mayoría de colegios tienen niños, niñas, jóvenes con esas necesidades. Y ya te digo, desde colegios que empiezan pues ayudando a los niños desde en ducha, dándoles desayuno, etcétera, etcétera, hasta bueno, pues colegios que tienen su red de voluntarios con todas las condiciones correspondientes y que estamos sacando a los niños de sus ambientes para llevarlos a hacer deporte, para llevarlos a competiciones, para que esto sea estímulo para después realizar otros trabajos. En definitiva, para que vayan adquiriendo también unos hábitos, una capacidad de disciplina para ser ciudadanos que se enfrenten a nuestra sociedad. Porque no solamente uno tiene que tener derecho a trabajar, sino tiene que tener también las fuerzas suficientes y la formación humana suficiente para ser un buen trabajador. Me da igual que sea un trabajador de la técnica, de la ciencia, de los libros o de las manualidades. Y esto, modestamente, creo que es lo que nosotros ofrecemos. Que otros centros lo dan, gracias a Dios, claro que sí, pero que eso es nuestro gran tesoro, nuestro concepto de persona y nuestra convicción de que es necesario ayudar a nuestros alumnos para que sean unos hombres y unas mujeres que sepan ganarse la vida y ofrecer algo bueno a su sociedad. Y en este tipo de educación tan unida y tan interdisciplinar entre unos y otros están los padres, están los maestros, o sea, es toda unión, una unión que además mañana queréis vosotros manifestarla. Y de hecho, la concentración de un concierto para los conciertos, que ese es el lema que tendrá mañana la concentración a las doce, lo recordamos aquí, a las doce del mediodía en la Plaza de la Virgen, esa misma unidad es la que se va a demostrar. Claro, por supuesto. La educación es algo que nos afecta a todos y en el que todos estamos implicados. Evidentemente, cuando yo como padre elijo un colegio para mis hijos, lo elijo porque me gusta su línea, me gustan los principios que imparten, me gusta el profesorado, es decir, y eso cualquier padre tiene derecho a elegirlo y puede elegir un colegio público o un colegio concertado. Dentro de los concertados puede elegir un colegio laico o un colegio con carácter religioso, es decir, la cuestión fundamental es la libertad, libertad de elección que además está consagrada en las leyes, lo hemos dicho, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Carta de Derechos de la Unión Europea, es decir, no estamos reclamando nada que no sea razonable, que no sea de justicia, que no sea de derecho, pero además estamos pidiendo ejercer esa libertad porque entendemos que la educación católica ha hecho mucho bien en España, como decía Rafael, o sea, la educación católica ha hecho ciudadanos libres, ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de defender sus principios, de defender sus ideas y sean las que sean, en libertad y con justicia, por lo tanto, con toda esa carga, digamos, de derechos y de ejercicio de la libertad detrás, consideramos que está perfectamente legitimado el que el Estado ayude a los colegios concertados, no es un capricho, no es un privilegio que esté reclamando la Iglesia, no, somos los padres los que estamos haciendo uso de un derecho constitucional, eligiendo un determinado colegio para llevar a nuestro hijo y para que ese derecho sea efectivo el Estado tiene que ayudar, lo mismo que ayuda al centro público porque los centros públicos, la educación en los centros públicos la pagamos con los impuestos de todos, los míos también, aunque yo sea usuario de un centro concertado, pues lo mismo que la educación en los centros públicos la pagamos con los impuestos de todos, la educación en los centros concertados como viene marcada por la Constitución y en las leyes, en el ordenamiento jurídico positivo, también tenemos derecho a que se subvencione, no, como ha dicho el conseller hace poco, a que el que quiera educación concertada que se la pague, oiga, no, eso no lo dice la Constitución, eso no lo dice la ley orgánica de educación que no es una ley, o sea, es una ley socialista, no es una ley que se haya inventado la Iglesia precisamente, la tristemente famosa LOE, es decir, reconoce que los padres tenemos, además, en el artículo 1, que los padres tenemos, y la LODE, que es anterior, en el año 85, con una modificación que introduce la LOE, que los padres tenemos derecho a elegir tanto centros públicos como distintos de los creados por la administración, por lo tanto, estamos cumpliendo la legislación, no estamos inventándonos nada, estamos simplemente pidiendo ejercer nuestra libertad para poder confiar en aquello más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, en manos de gente que sabemos que los va a educar muy bien, porque algunos tienen, no décadas, centenares de años de experiencia en la educación y por eso nos fiamos. Y con este panorama, al haber, como comentabais al principio, solo se ha informado a los titulares y demás, solo se informa a los titulares de los colegios, quería también saber qué es lo que podemos esperar si esto está ocurriendo ahora, qué es lo que podemos esperar que pueda ocurrir en un futuro. Pues que se agraven esta política, evidentemente, si la administración piensa que tiene carta blanca que puede hacer aquello que le plazca sin sujetarse a las leyes, es que lo que estamos pidiendo, ya reitero, no es nada que esté fuera de la ley, no estamos pidiendo ningún privilegio, estamos pidiendo el ejercicio de un derecho, por lo tanto, si la administración actual está dispuesta a saltarse las leyes a la torera, que es lo que está haciendo en este momento, desgraciadamente, pues seguirá haciéndolo, a menos que, bien por la vía de la movilización social, bien por la vía de la presencia en los medios de comunicación, bien por la vía legal, porque estas normas que consideremos que son injustas, que atentan contra los derechos, lógicamente, tanto los padres como cada entidad las va a poder recurrir, unas veces tendremos que ser los padres, por ejemplo, el decreto de admisiones, la Federación Católica de Paz y de Alumnos va a presentar dentro de poco un recurso contencioso administrativo, porque hay una serie de puntos que entendemos que son contrarios a la normativa legal vigente y por lo tanto lo vamos a recurrir, los titulares, por ejemplo, ya han hecho, cada centro, ya ha hecho sus alegaciones, que muchas de ellas las ha tenido que aceptar la administración y reconocer que había planificado mal, entonces, esas alegaciones, aquellos que no se les hayan aceptado las alegaciones y crean que siguen teniendo derecho a reclamar que no se cierre ese aula, tendrán su opción de recurrir también en vía contenciosa, es decir, evidentemente, tendremos que utilizar todos los medios que nos ofrece el Estado de Derecho y todos los medios que nos ofrece el Estado de Derecho son los medios legales, los medios de comunicación, para que haya una conciencia social, para que la gente conozca cuál es el problema, porque, desgraciadamente, la educación no es uno de los temas actuales, digamos, a pesar de lo que está pasando, no es uno de los temas de conversación habitual, es más el fútbol, más no sé qué, pero realmente, y de hecho, la administración juega también mucho con ese desconocimiento que hay, porque al final la gente piensa que, oye, es que no, es que la Iglesia quiere que le paguen los colegios, oiga, no, la Iglesia está respondiendo a una necesidad que le planteamos los padres, decimos, oiga, yo quiero que usted eduque a mi hijo, que no me lo eduque el conseller, prefiero que me lo eduque usted. Hay además un encima, ¿no?, porque después de todo lo que estamos diciendo y de esa posibilidad de si la administración autonómica, si pagar conciertos y no pagar conciertos, hay que decir una cosa también, y es que precisamente la Escuela Católica está a día de hoy ahorrando y mucho dinero precisamente a la administración, esto es una cosa que a veces no se dice, pero que de alguna forma es común y además esto, ¿no?, Rafael. Yo sobre eso te diría, te respondería con dos formas diferentes, en primer lugar, sí, sí, parece ser que ronda cifras en torno al 40, 40 y tantos por ciento, pero también yo quiero añadirte otra cosa, si nosotros, entonces, un argumento que a veces se dice, bueno, es que la administración del Estado, o el autonómico, en este caso, tiene que hacer frente a los pequeños núcleos de población y tal, que entonces se encarece mucho más. Bien, pero yo me reitero en lo siguiente, si nosotros ponemos dos centros, uno de titularidad estatal o pública y uno concertado, con el mismo número de aulas, con el mismo número de alumnos, es un 40%, o sea, le cuesta un 40% menos al Estado ese colegio concertado que el colegio estatal o público. Esos datos, esto es importante. Y repito, yo he firmado los conciertos y me ciño en mis conciertos, o sea que, pero como dato de informativo sí que creo que es importante. Es que además, aparte de lo que ha dicho Rafael, también hay que tener en cuenta una cosa, es que la administración debería tratar por igual a todos los centros y no los trata por igual. La ley establece, cuando tienes un alumno con necesidades educativas especiales, con necesidades de compensación educativa, o sea, hay una serie de dotaciones presupuestarias y de personal, que la administración sí que realiza en los centros públicos y que no realiza en los centros concertados. Y muchas veces, es verdad que el porcentaje de alumnos es menor, pero ese porcentaje de alumnos menor es atendido directamente por las entidades titulares. Y por lo tanto, ese sobreesfuerzo económico que hacen las entidades titulares, yo he sido muchos años miembro del consejo escolar de mi colegio y he visto las cuentas y todos los años hay déficit que lo tiene que poner la fundación que es titular del colegio y así en muchísimos colegios y en otras ocasiones es la propia diócesis la que lo pone. Evidentemente, el otro día el conseller decía no, es que la educación concertada es un 3% más cara. Claro, si sumas todos los conceptos, pero ¿quién los paga? No los paga la administración, no es más cara para la administración. Para la administración, como decía Rafael, es un 40% más barata porque o paga el titular, la diferencia, o la paga el titular o apoyamos los padres. En todo caso, Vicente, Rafael, son un montón de argumentos encima de la mesa. Yo espero que, bueno, por alguna manera y haciendo un juego de palabras, pues se pueda arreglar este arreglo escolar. No sé si estamos a tiempo o no, pero en cualquier caso, este domingo se va a decir en voz bastante alta que se pretende que se revierta esta situación, que no vaya más. Vamos a recordar también esa fecha y ese lugar que es domingo, 22 de mayo, Plaza de la Virgen, 12 del mediodía, concierto de conciertos. Concierto de conciertos. Si me permites, yo te diría que lo que mañana vamos a ver es algo que es muy frecuente en los colegios y es esa comunicación constante entre profesores, padres, personal del PAS y comunidad educativa en general. Lo que pasa es que ahora vamos a ser de muchos colegios y todos juntos. Por eso, no vamos a hacer, no vamos a vociferar, sino que vamos a compartir pobremente, pero lo que tenemos que es las actividades que en los colegios se van haciendo. Muchas gracias, Rafael, Vicente, por habernos acompañado la semana que viene. Gracias por preocuparos de este tema que es fundamental. Es fundamental y nosotros contaremos la semana que viene esa concentración como se ha desarrollado. Esperamos que las cosas en la medida de lo posible se vayan reconduciendo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros. Hasta la próxima. Y bueno, llegados a este punto también queremos acercarnos a ver qué es lo que nos trae Paraula entre sus páginas. Paraula, el semanario de la diócesis de Valencia recoge entre sus páginas la jornada pro grantibus que se celebra este domingo. Conocemos el monasterio de clausura más moderno de la diócesis de la mano de las Dominicas de Santa Catalina de Siena. Construido hace dos años en paterna, cuenta con hospedería y taller de encuadernación en el que trabajan y sacan adelante a la comunidad. Entre sus páginas aborda de nuevo la actualidad educativa con motivo del llamado arreglo escolar recordando la concentración un concierto para los conciertos. La publicación ofrece una guía práctica con todas las casas de espiritualidad de la diócesis y nos acerca al edificio del nuevo museo ampliado de la Catedral de Valencia. Bien, pues continuamos en encuentros y vamos a repasar ahora otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Valencia y antes que eso queremos recordar que la semana que viene vamos a hablar del besamanos público a la Virgen de los Desamparados que se desarrolla esta semana el miércoles. Vamos a hablarles de ello la semana que viene como decimos pero antes vamos también a referenciar otro de los asuntos importantes de la diócesis de Valencia esta semana que es el jubileo de las familias Mariluz buenas tardes ¿qué tal? Pues sí avanzamos estos actos que tendrán lugar esta tarde mismo el jubileo de las familias convocado por el cardenal Cañizares que celebrará toda la diócesis un poquito con el objetivo de que estas familias den un testimonio público de la exhortación apostólica del Papa la alegría del amor y para que ganen el jubileo del santo cáliz de la misericordia el encuentro comenzará a las 7 con la concentración de las familias en la iglesia de San Lorenzo donde se repartirá la credencial del peregrino a las familias y globos para todos los niños los participantes mantendrán un momento de oración ante el Santísimo que estará expuesto en el templo donde jóvenes valencianos celebrarán una nueva Night Fever a continuación comenzará la peregrinación festiva con cantos de todas las familias participantes hasta la catedral donde entrarán por la puerta de los hierros o puerta jubilar y en la seo se celebrará una misa presidida por el cardenal con la participación de familias cristianas movimientos y asociaciones familiares convocadas a esta jornada al término de la misa cuyas colectas irán destinadas a obras de misericordia impulsadas por el arzobispado todas las familias recibirán el evangelio según San Lucas editado por la vicaría de evangelización y que incluye una catequesis sobre las obras de misericordia y recordamos que toda esta celebración será retransmitida en directo y en streaming a través de un enlace en la página web de la catedral de Valencia catedraldevalencia.es Y bueno llegamos también ahora estamos acercándonos al final del programa y como siempre como ya van sabiendo en este punto siempre tenemos el testimonio de un joven y nos lo trae Mariluz Sí, como todas las semanas otro nuevo joven nos cuenta su testimonio en este caso es Ángela Sancho Voy porque es un sitio en el que me siento querida haga lo que haga y nadie me pasa lista nadie me puedo ir cuando quiera y donde quiera y siempre voy a tener alguien que me espera antes de decir que no cree en Dios y en la iglesia que intente conocer qué es lo que qué es lo que se vive ahí porque muchas veces la gente dice que no cree en Dios porque no ha vivido otra cosa por la sociedad pues parece que creer en Dios sea algo pasado de moda y pienso que antes de decir no creo en Dios o no creo en la iglesia que al fin y al cabo es un poco lo mismo pues que que lo conozca conocer una iglesia moderna por decirlo de alguna forma que no porque los jóvenes a lo mejor piensan que pues que ser cristiano es ir a misa y ya está o y creo que les falta conocer que que en la iglesia hay mucha más vida hay muchos jóvenes hay hay formas de vivir la fe que no es simplemente ir a misa sino que tienes muchas actividades muchas cosas para hacer dentro de la iglesia que te ayuda a vivir tu día a día sí por supuesto porque porque veo que que creyendo en Dios siguiendo a Jesucristo tengo algo que que otras personas no tienen pienso que si no siguiese a Jesucristo pues igual no estaría ni aquí porque muchas veces pues como persona o en momentos de adolescente o pues piensas en qué sentido tiene seguir viviendo y pienso que en esos momentos lo que me ha ayudado a seguir y a y a encontrar la felicidad en momentos de tristeza ha sido tener a Jesucristo en mi vida y tener pues eso esta gente que me inspira o sea mi familia o amigos que que creen como yo y me dicen que vale la pena todo esto bien pues así llegamos al final de encuentros la semana que viene Mariluz más testimonios de jóvenes y más noticias ¿no? así es aquí estaremos hasta la semana que viene y a todos ustedes pues también les emplazamos para la semana que viene y les agradecemos que nos hayan acompañado en estos minutos bueno también me gustaría que pudiéramos adelantar a nuestros espectadores los contenidos que podemos tener la semana que viene sí bueno hemos dicho que vamos a hablar de la concentración por la libertad de la enseñanza de este domingo tendremos también por supuesto referencia con las mejores imágenes de los a manos público a la Virgen de los Desamparados y también les vamos a hablar de Cáritas en uno de los días más importantes de Cáritas a lo largo de todo el año con motivo del Día de la Cáritas vamos a ver la labor que está haciendo a día de hoy Cáritas Diosesana de Valencia muy bien todo eso la semana que viene si nos acompaña bueno pues nada ya sin más les emplazamos a que el próximo sábado a esta misma hora nos acompañen aquí en Televisión del Mediterráneo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!